Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram, Twitter y Facebook. Tampoco olvides de suscribirte al canal para estar al tanto de cuando salen nuevos videos. Bueno mi gente, la noticia de hoy es que aparentemente Apple quiere comprar a Sony Pictures. Hasta el momento, esta transacción solo está en veremos, pero se está hablando de que si pasa sería para el 2019. Esto viene como una sorpresa ya que Sony tuvo un golazo con Venom que ya pasó 800 millones en ganancias y el super éxito que va a tener Spider-Man Into the Spider-Verse gracias a las críticas que están por el cielo en lo positivo. Apple está haciendo este tipo de movidas ya que parece que están creando un servicio de streaming como Netflix y le convendría adquirir todos los títulos que le pertenecen a Sony que incluye Spider-Man, Jumanji, Men in Black y Breaking Bad. Lo interesante es que estas conversaciones de Apple y Sony ya vienen de hace más de un año y Sony dijo que si no se adaptan a los tiempos van a terminar vendiendo sus producciones. Y ahora viene lo bueno mi gente, y es ¿qué significa esto para Spider-Man y las propiedades de Marvel que Sony tiene bajo su cinturón? Pero no se asusten mi gente, ya que parece que algo bueno va a salir de todo esto. Y es que aparecieron unos contratos viejos en la internet de cuando Marvel vendió sus derechos a Sony. Estos contratos dicen que si Sony vendieran sus estudios de producción a alguien que no estuviera asociado con ellos, o sea alguien como Apple, todas las propiedades de Marvel volverían a Marvel Entertainment y por supuesto a Disney. Esto significaría, y pueden emocionarse por esto, que Spider-Man, Venom y otras propiedades entrarían al MCU mi gente. Esperemos que esto realmente se dé para que Marvel pueda tener acceso ilimitado a la bolsa de personajes que tiene Sony bajo su cinturón. Bueno mi gente, esto es todo por hoy. ¿Qué ustedes creen? ¿Deberíamos de estar todos orando para que Apple compre a Sony y Spider-Man vuelva a la casa de Disney? Quiero escuchar sus opiniones sobre esto en la sección de comentarios abajo. Si te gustó este video, please dale like. También recuerda que me puedes seguir a través de Facebook, Instagram y Twitter. No olvides de suscribirte a GeekyPop7 y darle click al botón de notificaciones para recibir alertas de cuando salen nuevos videos. Hasta la próxima mi gente. ¡Suscríbete al canal!